El uso prolongado de equipos tecnológicos puede afectar significativamente nuestra salud visual, debido a que estos irradian una luz que según el médico oftalmólogo Nicolás Torregrosa, quema la retina a largo plazo, por lo que no se debe abusar en el uso de estos dispositivos. La retina es la capa más sensible, más interna y más delicada de nuestros ojitos, la cual va pegada al cerebro a través del nervio óptico. ¿Cómo podemos tratar de cuidar o evitar de que estos equipos electrónicos dañen nuestra retina o dañen nuestros ojos? La idea de esto es tratar de usar unos filtros especiales que vienen incorporados en los lentes o en las gafas para que lo que emite o lo que irradia estos equipos electrónicos no llegue directamente a la retina y estos filtros los retengan como tal. De igual forma, el uso excesivo de los equipos tecnológicos, según el especialista, produce trastornos visuales. Aparte de eso, estos equipos electrónicos ocasionan trastornos visuales, aparte de eso, problemas de sueño, y también tenemos el famoso ojo seco, que es cuando nuestros ojos no producen la gran cantidad de lágrimas adecuadas para lubricar la córnea. La concentración es tan alta que pasamos horas en estos equipos electrónicos y nuestros ojos no parpadean adecuadamente y esto desencadena una cantidad de síntomas como dolores de cabeza, mareo, ardor, lagrineo, ojos rojos y cansancio visual que puede irradiarse en sensación de cansancio en los párpados y puede terminar en dolores de cabeza y mareo, como dije anteriormente. Explica además que se deben seguir las siguientes recomendaciones para mitigar los efectos negativos en la salud visual por el uso constante de estos aparatos electrónicos. Bueno, la idea de esto es que usemos una luz adecuada, que es la luz blanca, aparte de eso, no abusar de estos equipos electrónicos, que hoy por hoy es algo imposible porque todos lo hacemos con ellos, directamente las redes sociales, algún documento, correo electrónico, parte laboral, whatsapp, mensajes de audio, mensajes de video, todo lo manejamos directamente con estos equipos electrónicos. Entonces, la idea de esto es que tengamos los correctivos adecuados para que estos equipos electrónicos no nos dañen la salud visual. Así que ya lo sabe, si es de esas personas que a toda hora del día está frente al computador, tablet o celular, sigue las recomendaciones del médico Nicolás Torregrosa para que su visión no sea afectada cuando use estos dispositivos para hacer trabajos, tareas o simplemente para entretenimiento. Telenoticias para estar bien informado.